He nacido para ser un imán de desgracias He nacido para ser un infeliz sin una gracia No provoco empatía y mi personalidad fría No provoca a quien me mira más que tedio y repugnancia Nacido en cuna de plata, arropado con fina lana Pero sin amor paterno, por amor hacia mi patria No he conocido un afecto sincero de alguna dama Pero ofrezco en sacrificio mi sangre en cada batalla Sin temor hacia la muerte, el grito de la libertad Dependerá de aquella suerte, victoria o fatalidad Mis ideales liberales guían a la posteridad Y aunque me convierta en un mártir, nadie me recordará Pero no temo el gelido pozo, este corazón bélico No conoce de gozo, solo soy mozo sin mérito Solo amo un ángel de rizos de oro y no soy clérigo Ella vive en cada trozo de este monstruo calabérico Soy un oscuro valle, pero ella prefirió flores Paisaje de claro azul, asuma mis sombras sin colores Una gélida y párida niebla a causa de la herida Me recubre en esta urbe en la que no encuentro salida Clemencia me acaricia con la pasión de su nombre Ahora soy su pertenencia, soy más esclavo que hombre Sus pupilas oscuras se pilan farsas y mentiras Pero siento amar la burla cada vez que ella me mira